Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo configurar por primera vez una pantalla nueva Smart TV LG 4K que fue fabricada este año 2020. Ya que enchufaron su pantalla Smart TV a la corriente eléctrica de la casa, toman su control remoto y presionan este botón de encendido y apagado. Les va a aparecer el logotipo de LG y esperan unos segundos. Estas pantallas del año 2020 ya tienen el asistente de Google y Amazon Alexa. Van a escuchar ese comando de voz y en la pantalla nos dice presiona el botón OK y entre paréntesis rueda en su control remoto. Miren, en mi caso esta pantalla Smart TV nueva venía con este control remoto mágico. Presiono Realmente es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones del asistente de Google o de Amazon Alexa que en este caso nos dice que ajustemos el idioma y ubicación, que confirmemos la ubicación y configuración del idioma. Aquí donde dice idioma, ustedes colocan, si son de América Latina, colocan español. Yo en mi caso soy mexicano, voy a poner el país de México y aquí en la zona horaria utilizan estas flechas para seleccionar la opción deseada y le dan otra vez Enter y yo en mi caso voy a seleccionar Ciudad de México igual le damos clic aquí en el botón abajo para que seleccionemos esta opción de Siguiente. No vayan a seleccionar esta opción que dice Use esta TV como un modo tienda. Denle clic abajo y cuando se ilumine de color rosa Siguiente denle Enter. La guía de audio está actualmente activada para ayudar a las personas con discapacidad visual. ¿Desea mantener la guía de audio activada? No, sí. No. Botón. Miren esa guía de audio como lo escucharon si ustedes la quieren dejar activada pónganle sí o pónganle no. Yo en mi caso le voy a poner que sí para seguir las indicaciones. Si se ilumine activada los comandos de texto y remoto se leerán en voz alta. Asimismo no puede utilizar el puntero del control remoto mágico. ¿Está seguro de que desea mantenerlo activado? No, sí. No. Botón. Igualmente le ponemos que sí verificar configuración seleccione un elemento para modificar y cámbio la forma de ver televisión cable satélite conectado a la interfaz HDMI puerto AB en el televisión no seleccionado. Le damos igual clic para seleccionar no seleccionado y le ponemos que queremos ver por medio de la antena. La forma de ver televisión Antena Botón Le damos abajo Botón y le damos en siguiente Esperamos unos segundos Iniciar Botón 12 10 Y ahora sí conectan su antena en la entrada coaxial que está en la parte de atrás de la pantalla Yo en mi caso voy a conectar este tipo de antena y es muy importante que lo hagan para que sintonice los canales de televisión abierta ya sea análogos o digitales Una vez que ya conectaron la antena ahora sí le dan clic en este botón en la opción Iniciar Sintonizando canales Saltar Botón Y nos dice el comando de voz que ya está sintonizando los canales Esperamos unos segundos No voy a cortar el video para que vean todo el proceso de sintonizar canales Nos dice que ya encontró cinco canales También les recomiendo bastante que su antena la coloquen en la parte de afuera de su casa en la azotea para que encuentre más canales y tengan más variedad de su casa Ya casi termina de sintonizar los canales de televisión abierta. Sintonización automática completada. Hecho. Botón. Igualmente, como nos dijo el comando de voz, presionamos nuevamente este botón de OK o Enter y que esté seleccionada esta opción que dice Hecho. Le doy clic a OK. Esperamos unos segundos. Conecte el televisión con el G-PinQ para disfrutar de una vida práctica con AI. Verifique y controle el estado de purificadores de aire, aires acondicionadores, limpiadores robóticos y demás en su televisión. Puede ver contenidos del dispositivo móvil en el televisión a través de el G-PinQ. Puede que no se ofrezca el servicio, dependiendo de los países. Dependiendo del sistema operativo de su dispositivo inteligente, descargue la aplicación el G-PinQ de cada tienda de aplicaciones. Para descargar aplicaciones fácilmente, escanee códigos QR. Siguiente. Botón. Esta opción es muy buena que se llama Inteligencia Artificial. Y sirve para controlar por medio de internet todos los electrodomésticos LG y también podemos ver el contenido de un celular Android o Apple en la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la tienda de aplicaciones Google Play o Play Store en nuestro celular y descargar esta aplicación que se llama LG Think. Yo ya la había descargado anteriormente. Ustedes háganlo o si no la encuentran, pueden escanear el código QR que nos muestra en la pantalla. Ahora me voy a la aplicación para que vean que ya la tengo instalada en este celular Android. Procedo a abrirla. Miren, nos dice que le demos permisos a la aplicación. Le damos en aceptar. Nos dice este mensaje permitir que LG Think acceda a la ubicación de este dispositivo. Le damos en permitir. También aquí le damos en permitir. Y esperamos unos segundos. Nos dice bienvenido a LG Think. Y nos pide que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Facebook o con nuestro Gmail. Esto se los voy a mostrar en otro video para que no les haga muy largo este video. Y les deje bien configurada esta nueva pantalla Smart TV LG. Ya que descargaron esta aplicación. Ahora le damos con el control remoto en el botón OK. Y nos fijamos que esté seleccionada esta opción de siguiente. Le doy OK o Enter. Comience una nueva experiencia con el G.I. Televisión. Listo. Botón. Y el comando de voz de Alexa nos dice que se completó el primer uso. Comience una nueva experiencia con el G.I. TV. Y le damos OK en esta opción que dice listo. Esperamos unos segundos. Y automáticamente nos lleva al canal de televisión abierta. Yo en mi caso se ve así el canal de televisión abierta porque la antena está adentro de la casa. Pero ustedes pueden ponerla en la parte de la azotea para que se vean muy bien sus canales favoritos de televisión abierta. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenla en los comentarios. Y por favor regálenme un like. En otro video les voy a mostrar la prueba de todas las funciones de esta pantalla Smart TV LG fabricada en el año 2020.